Gracias, señora presidenta. La verdad es que el señor Martínez Oblanca nos ha traído un tema muy interesante, pero difícil solución, la despoblación. Hoy la combinación de factores como el aumento de la esperanza de vida, la caída de las tasas de natalidad o la regulación de los flujos migratorios dentro del derecho de las personas a migrar ha transformado, desde luego, transforma, sigue transformando el estilo de vida, nuestro estilo de vida. Vivimos en una sociedad envejecida, cada vez es mayor, cada vez más dependiente y, a su vez, cada vez que requiere de más servicios. Y, además, el envejecimiento impacta en el ámbito de la salud y la atención médica, en los servicios sociales, en la composición y organización de nuestras familias, de nuestros entornos y en la solidaridad intergeneracional y en la vivienda. En cualquier caso, esta moción y la cuestión del reto demográfico en sí atañe a dos problemas que, si bien están relacionados entre sí, no son el mismo problema. Es decir, por una parte, el descenso demográfico, la baja natalidad y, por otra parte, el despoblamiento de las zonas rurales. Existe la posibilidad de que, por incentivos, ayudas políticas, de protección, etcétera, o por una serie de cuestiones y propuestas que se han hecho en esta Cámara, consigamos el aumento de la natalidad, pero sigamos teniendo el problema del despoblamiento rural. Es decir, aumentar la población en concentraciones urbanas muy concretas e, incluso, masificadas y seguir sin solucionar el problema de lo que ustedes denominan España vaciada. Por lo tanto, diferenciemos y analicemos tanto la problemática como las soluciones. Busquemos soluciones a los dos problemas. Al ver esta iniciativa, me ha acordado mi compañera Idoia Sagastizaba, me ha comentado la comparecencia que el señor Ballina, comisionado para el reto demográfico en el Gobierno del Principado de Asturias, hizo aquí, en esta casa, en la Comisión de Reconstrucción Económica, que nos decía que las recetas para superar el reto demográfico no existen, que en Europa se dice que el reto demográfico es una ecuación con mil incógnitas, por tanto, muy difícil de resolver y que cada vez Europa es la vieja Europa, no solo por la consideración histórica que tiene, sino por la situación real de un territorio muy, muy, muy envejecido. Sin embargo, parece, además, que la pandemia ha puesto de manifiesto, por un lado, la necesidad de cambiar de vida y buscar unos hábitos más razonables. Y el valor de lo local y de lo rural, es decir, todo aquello que hasta ahora hacíamos que las ciudades fueran el centro de atención, parece que esta pandemia ha hecho que queramos retornar, queramos volver a lo rural. Pero, claro, lo rural quizá no está en condiciones para acoger a mucha gente que, desde una perspectiva incluso hasta bucólica, quisiera volver. Un reto el de la despoblación que compartimos y que hay que abordar, sin embargo, y entrando en su moción, usted propone tres puntos. Bueno, en cualquier caso, antes que nada, la compañera de Podemos, a la señora Franco, decirle una cosa es que usted está en el Gobierno, pero otra cosa es que, de repente, casi, casi, casi nieguen la existencia del descenso de la población. Hombre, hasta hace dos días, ustedes mismos criticaban esta serie de cuestiones y me parece muy bien, además. Por un lado, usted habla de un pacto de Estado. Usted sabe y conoce que nosotros no somos de pactos de Estado, porque no son efectivos y porque suelen ser generalistas y se quedan normalmente en un cajón. Usted habla de desarrollar medidas para evitar el despoblamiento, la caída de la población. Ni eso podemos estar de acuerdo. Es más, nosotros pensamos que incluso las comunidades autónomas debieran de repensar los modelos de distribución territorial de repoblamiento en algunos lugares. En Euskadi, por ejemplo, el campo está muy cerca de las ciudades, eso es una realidad, y tiene todos los servicios y la calidad de vida en el campo es muy buena. Pero también, independientemente de la situación geográfica, se ha apostado por los programas de desarrollo rural, que son un instrumento de planificación y gestión indispensable y sostenible que emanan de la ley de desarrollo rural. Y eso también cada comunidad autónoma lo ha desarrollado como mejor le ha convenido. En cualquier caso, alguien debería hacer un gran examen de conciencia y entonar un muy fuerte mea culpa del panorama y paisaje existente en el Estado español actual. El metropolicentrismo exacerbado de todos los gobiernos que han pasado por aquí, la fuerza centrífuga de Madrid como cuasi único ámbito de negocios, empresas, transacciones, oportunidades de trabajo, grandes corporaciones, servicios, transportes, etcétera, han ejercido de enorme aspiradora para todo lo que le rodeaba, dejando un páramo vacío en su inmenso alrededor. Todo para Madrid. Pues miren, este es el resultado. Pero, como he dicho, esto no resuelve con un pacto de Estado, sino colaborando en proyectos y tomando en cuenta las experiencias en políticas regionales más avanzadas de las comunidades autónomas que con Euskadi llevan trabajando y con buenos resultados. Tendríamos más cuestiones, señora presidenta, tendríamos más cuestiones, pero voy a acabar. Creo que hay que buscar políticas que sepan aunar lo rural con lo urbano, pero a su vez también incentivos para que las personas… Muchas gracias, señora Guirrechea. Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra el señor Rego Candamil.